Tenemos acá en cabina la visita de José Isasi Siqueiros, quien es aspirante a la alcaldía, perdón, aspirante a candidato para la alcaldía de Hermosillo de manera independiente y que bueno, hasta ahorita en esta instancia es el único que pudo obtener ahí todos los requisitos y bueno, en esa etapa está, creo que veinte mil firmas, ¿no? Diecinueve mil te hacen falta, José. Sí, sí, son diecinueve mil novecientas setenta. Muy bien. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias, buenas tardes por aceptar la invitación. A ver, platícanos un poco de quién eres, tu perfil, qué profesión, de qué sector vienes. Bueno, bueno, antes que nada, un saludo para todos, ¿no? Como siempre les hago, bueno, 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 bueno. Bueno, eso es lo que nos distingue, ¿no? Bueno, 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 ese va a ser el eslogan. No, pues es que, y eso viene de que de muy pequeño, cuando uno contestaba el teléfono, tenía que preguntar a ver primero si había buena señal, pues, ¿no? Y es la costumbre, ¿no? En que me vea morrito, pues ya tengo mis añitos. Bien. Entonces, a ver, eres abogado, ¿no? Sí, soy abogado de profesión, ¿no? Este, es desde, estuve en la generación ochenta y nueve, noventa y cuatro. En la Universidad de Sonora. Ya después, en el dos mil siete, me puse a hacer, estudié en el dos mil ocho, estudié la maestría en la Universidad de Durango Santander en, en este, de Sobramparo. Me ha, me ha apasionado más el estudio constitucional, ¿por qué? Porque es el que integra los derechos humanos y, realmente, de ahí, va a ser, va a ser, va a ser todas las demás leyes. O sea, puedes dar un análisis de cuándo están equivocadas las demás leyes que se hacen. Por eso es que lo que, es a lo que me he dedicado. Tengo un libro publicado sobre controversias constitucionales, que es todo lo relacionado con respecto al artículo ciento cinco de la Constitución. No, no lo voy a hablar más. Ciento cinco. Ciento cinco, ajá. Este... ¿De qué habla el artículo ciento cinco? Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son específicamente, pues, cómo se tratan los juicios entre gobiernos, ¿no? En pocas palabras, este, cómo se puede reclamar un municipio, un gobierno, o un congreso a la federación, así todo, cada autoridad de esa índole, hay dos marcas específicamente, es la manera de cómo pueden resolver esas, las diferencias, ¿no? Interesante, ¿no? Ahorita que está un tanto, podría decirlo de alguna u otra manera, en boga, por lo que sucede ahorita entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, veía un dato interesante que, cuando fue la reforma constitucional, ¿no? Concedillo y que... y que se reforma totalmente la... a la Suprema Corte, eran veintiuno, veintitrés, ¿cuántos magistrados? Veinticinco. Veinticinco. Sí. No se ponen de... unos dicen veintiuno, otros veintitrés, otros veinticinco, bueno, el caso eran veintit... ahí ves, veintitantos, veinticinco, vamos a poner... y los dejan once, ¿no? Bueno, a partir de ahí, jamás se había, se había, este, había habido una resolución en, en, de alguna ley o política pública esencial del presidente en turno, que la, pues que declaran en, este, como acciones, ¿cómo es? Acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad. Y ahora en este gobierno, pues, este, ha habido muchas, ¿no? Incluso hasta la ley de austeridad y la de remuneraciones, ¿no? Digo, las remuneraciones, entiendo, porque no querían bajarse el sueldo los, los jueces y magistrados, eh, pero sí me llama mucho la atención y, bueno, mi análisis es que en ese entonces el poder político, el mediático, el judicial y el económico estaban de un solo lado. Ahora el poder político está del otro, entonces hay un bloque que se queda ya por el otro lado, ¿no? Sí. Pero bueno, es, es, es interesante. Digo, hay un paréntesis, yo sé que no tiene nada que ver, pero... Sí, no tiene nada que ver, pero... Dime, dime. Un clip sobre ese tema, de lo interesante que es esto, porque la controversia constitucional, el artículo 105 ha estado siempre en la Constitución, pero no había una manera, una ley reglamentaria que pudiera darle validez a eso. Y, y nunca había un problema entre, entre las, entre los órganos del gobierno antes, porque había un totalitarismo que, que daba la orden, ¿no? Así es. Entonces, eh, precisamente las reformas que empezaron a dar pie a esto fueron en el mil novecientos noventa y seis, con el gobierno de Cedillo, que empezó a haber más pluralidades de partidos dentro de los gobiernos, y que había más diferencia. Entonces, hubo una necesidad de hacer una reforma al artículo, hasta que llegó a la perfección en el noventa y ocho, y, créeme, yo creo que hay más juicios de controversia constitucionales que amparos, ¿no? Realmente. Sí. Entonces, ahora, ahora es la... Pero en este gobierno. Ahora, ahora, realmente ya es, todos los gobiernos están permanentemente, este, haciendo sus impugnaciones, ¿no? Sí. Entonces, pero ya, ese es otro tema, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es el libro que escribimos, que hicimos la... estudiamos la maestría, y aún no he presentado mi examen de grado para el doctorado, que lo hice aquí en el CSIJU, o sea, aprovechando que hay instituciones que tienen, este, que te dan ese tipo de capacitación o de adiestramiento, le podríamos decir, los aproveché y los he estado tomando aquí, y como soy litigante, pues, creo que me haya dado una buena experiencia para poder ayudar a la sociedad, ¿no? Muy bien. Y también has dado clases, ¿no? En la Universidad de Sonora. Sí, fíjate que di clases en unas, como tres años, asistiendo a un buen maestro mío y amigo que aprecio mucho, Ricardo Bonillas, y después también yo... Fue consejero electoral, ¿no? Él fue magistrado del Tribunal Electoral. Ah, magistrado, perdón, sí, cierto, sí, 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 magistrado del Tribunal Electoral. Sí, y este, fue mi maestro, y en alguna ocasión que no podía él tomar las clases, me pidió que lo asistiera, y le asistí en sus clases de constitucional y de garantías, en aquella época garantías, porque, pues ya no existen garantías. Las garantías individuales, lo que son los derechos humanos. Ah, eso, ya no podemos hablar de garantías individuales, porque ya no existen, ¿no? Ok. Ahora son derechos humanos. Sí. Y también me tocó dar clases en la Universidad del Valle de México, las clases de licenciaturas ejecutivas, muy interesantes, muy activas, ¿no? Pero, realmente, ya no he podido continuarlo, porque es un compromiso verdadero dar la clase, y a veces los compromisos de mi litigio no me permitían, o sea, me hacían, este, no poder cumplir con esa obligación. Entonces, siendo más responsable, mejor no nos metemos ya más en eso, pero sí, sí hemos dado buena, algunos años, clases. Entonces, muy bien, bueno, entonces, bueno, ya conociendo tu perfil, pues lo primero que te tendría que preguntar es, ¿por qué quieres ser alcalde de Hermosillo? Y, este, y sobre todo, ¿por qué escoges la vía independiente? Porque, hijos, es tortuosa, ¿no? Es muy complicado, digo, está hecha, pues, la ley le hicieron los políticos, que los políticos vienen de partidos, pues, entonces, hay todas las, ¿no te pidieron algún cuadro? La verdadero de la Virgen de Hualupi, la bendición del Papa, y la chingada, para que, para que te puedas registrar, o sea, es que así está, ¿no? Digo, obviamente, pues, estoy, estoy siendo sarcástico, pero, pero, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, esas son, serían mis dos primeras preguntas, ¿no? Primero, bueno, primero, ¿por qué escoges esta vía? Y después, ¿por qué quieres ser alcalde de Hermosillo? Bueno, bueno, antes de, de explicarte, yo creo que, y yo ya tengo bien entendido que la vida es difícil para todos, ¿no? Entonces, no podemos, este, ante los obstáculos, declinar nuestros, nuestros, nuestros deseos, ¿no? ¿Por qué siempre vamos a tener un obstáculo? Eso, ¿por qué dices? Eso viene a que, ¿por qué la vida independiente sí es tan tortuosa? O sea, definitivamente no, pero, caray, si no podemos superar esta parte, pues, ¿cómo vamos a gobernar, no? Entonces, ese es, es algo que, que no nos detiene, o sea, si ese, lo bueno, yo creo que es hasta más fácil que tratarnos de introducir en un partido para, para tratar de cambiar los, los dogmas que ya están impuestos. Entonces, eso, porque ahí vamos, queremos ser independientes porque queremos mejorar en el entorno donde estamos viviendo y donde estamos trabajando. Por eso quiero ser independiente para la alcaldía del municipio de Hermosillo. Y por eso todo el equipo con el que trabajo, porque es un, tengo una gran cantidad de gente en el equipo que, que afortunadamente ellos comparten esta idea, ¿no? Que necesitamos hacer cosas diferentes. Todo se tiene que hacer diferente porque tenemos que cambiar este dogma y no son cosas diferentes que queremos improvisar, sino que son cosas diferentes que ya se ha visto que funcionan. Probadas, ¿no? Ya están probadas en otros lugares. ¿Como, por ejemplo, como qué? Pues, mira, es que no puedo hablarte yo de esos, de estos temas. Por, por la instancia. Sí, porque ahorita lo único que pudiera yo pedirle a la sociedad es este, que me conozcan y que nos den el apoyo de la, de la firma. Pero sí, eso sí te puedo adelantar que en todos los rubros, con, no soy yo, yo no soy el único con capacidad, o sea, que dijeras tú, ah, bueno, le es, le es licenciado, maestría, doctorado, libro publicado. Entonces, no soy el único con un correo, tengo mi gente, con la gente, no es mi gente, más bien, yo me, yo me uno a ellos porque aunque yo sea la, la, la punta de flecha, ellos son los que integran, pero son con una solidez y una, ¿cómo te puedo explicar? O sea, coincidimos en que todos tenemos principios y valores, eso es lo más importante, bueno, y, y verdaderamente todos estamos instruidos, nadie en el servidor público, todos se dan su vida por sí mismos, o sea, todos trabajan y ven estas circunstancias. Ellos tienen, ellos como yo, tenemos una visión diferente de lo que los políticos tradicionales tienen, ¿por qué? Porque nosotros sí vivimos la realidad del ciudadano, entonces, eso es lo que queremos, nos dan, nos abren una ventana en la que podemos, este, entrar a ese camino para mejorar el entorno en el que vivimos, pues entonces, por eso es que todos estamos unidos en este trabajo de, de hacerlo en la vía independiente. Muy bien, híjole, sin embargo, el, hasta ahorita, en, acá en México, bueno, quizás tenemos el caso este de Cananeo, sigue siendo independiente, por ejemplo, pero está el caso de Kumamoto, ya viste, ¿no? Sí. Y bueno, es, es una, llegan, sobre todo, es más complicado en el legislativo, ¿no? Porque, pues, tienes que tenerle, ¿no? Algún bloque que vayan en, pues así, en, 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 en conveniencia de en un grupo para, para sacar algunas iniciativas, si estás solo, otra que complicado, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso, eh, competirías con, pues, el mismo alcalde se va a reelegir y seguramente traerá arcas llenas, ¿no? Como para desplegarse en toda la campaña. En tu caso, un independiente, ¿cómo, eh, cómo se financia? Bueno, nosotros, ahorita nos estamos financiando con nuestros propios recursos, ¿no? Es, este, que nuestro financiamiento ahorita lo que es, lo que, lo que nos cuesta nuestra subsistencia, ahorita nada más estamos, no, no estamos en campaña, sino que simplemente, pues, nuestra papelería, pues, cada quien tiene sus hojitas, tiene sus impresiones, nuestro, todo eso, o sea, lo que implica esto no es un gasto propiamente, el, el, eh, queremos llegar a ese punto porque sí queremos, este, entrar en campaña, porque sí tenemos el estudio de la gente tan, digo, gente tan preparada que está con nosotros, que, que integra el equipo, este, el, las ideas diferentes de jóvenes, de jóvenes, de jóvenes con universitarios y, y pues, de que acaban de salir de la universidad, y quienes apenas están entrando a la universidad, o sea, es, es muy rico el, el equipo que traemos en, en ese sentido. De hecho, aquí el compañero que, que, que te, que te va a dar la redundancia, que te acompaña, ¿cuántos años tienes? 18 años. 18. Sí. Sí. Y te gusta la, la polaca. Me encanta la, la política, estar aquí, es un honor, muchas gracias por la invitación. Ah, mira, venidito, vinimos a dejar esa, esa cajucha. La, la borra. Sí. Pepe, o sea, va a ser el nombre de, de batalla va a ser Pepe Izazi. Pepe Izazi, ¿sabe? José Izazi, ¿sabe? José Izazi, bueno. Ok. Pepe, este, es el nombre, va, dicen que más pegajoso Pepe que, que. Que José. Que José, pues yo, yo, los expertos son ellos, los jóvenes, ¿no? O sea, yo no le voy a discutir a ellos. Oye, y, sí, sí puedes hablar, por ejemplo, de, de qué ves mal actualmente en la ciudad, o sea, los servicios, ese tipo, puedes hablar de eso, ¿no? O, 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 no, pues, no, 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 no te pudiera hablar, o sea, pudiera decirte que, que lo que sí vemos, sí vemos que sí, cada vez que, aunque es un poquito tortuoso, como dices, nuestra vida independiente, cada vez vemos más fuerte la luz detrás de la puerta, ¿no? Porque estamos viendo que todos están perdiendo, no es que vayamos a ganar, o sea, que vayamos a hacer mucho trabajo para ganar, sino que estamos viendo que están perdiendo todos, ¿no? Con, con, con todos hacen una mala labor y, y, y todavía quieren presentarse, pues, como si no se los conociéramos, ¿no? Sabemos que todos van a entrar con mucho dinero a, 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 con estas, como, agencias de marketing que traen, ¿no? Que no, que tratan de, de publicidad, de tratar de hacer, de hacer creer que lo contrario, pero bueno, ya la gente ya vivió, ha vivido, o sea, las experiencias, fuera de los grupos cercanos de todos los que se están queriendo postular por, por, por los demás lugares, fuera de ese grupo cercano, que, que son los que dicen, ah, no, sí, él, por, por, que se beneficiaron directamente, fuera de ahí, pues, el millón cincuenta de habitantes extra, somos un millón cien mil, un millón cincuenta mil extra de, de habitantes, pensamos igual que yo, piensan igual que los jóvenes que me buscaron, porque ellos, ellos, fíjate, es una cosa curiosa, fueron los jóvenes, los muchachos, hace tres años intenté hacerlo, también me postulé, pero, bueno, no me, me postulé y regalé los requisitos, y a la hora de. Hace tres años. Hace tres años, y a la hora de tratar de juntar las firmas, se vino el COVID, al momento que un primero de mis compañeros, ¿no?, que trabaja, estábamos en la labor, se empezó a enfermar de COVID, paramos mejor, dijimos, no podemos arriesgar, o sea, este, la vida de alguien, porque no había vacunas en aquel tiempo todavía, era cuando estaba muy, muy drástico, paramos, y lo dejé, dejamos esto, dije, bueno, bueno, fue una, una parte de mi vida, dije, que casi le está dando carpetazo, cuando me interceptan jóvenes que yo no conocía, porque habían escuchado que les gustaba el movimiento, empezamos a trabajar, y continuamos el trabajo, o sea, más que continuar el trabajo político, toda la vida hemos hecho trabajo social, ¿no?, y hemos puesto a la disposición de la sociedad a la gente que no puede tener acceso a las cosas que nosotros brindamos, nosotros se las damos de forma gratuita, a la gente que sí lo puede tener, y sí lo puede pagar, nosotros le hacemos el servicio, ¿qué es lo mejor que puedo brindarles?, pues mi servicio profesional, ¿no?, o sea, de que un casi doctor te esté atendiendo tu asunto, ¿cuándo lo iba a ver una persona necesitada en el barrio?, ¿cuándo iba a ver cosas así?, entonces es lo que hemos estado haciendo por varios años, ¿no?, o sea, no es nada más cosa improvisada de esto, sino es cosa de que mucha gente, y eso también lo habían visto los muchachos, ellos me dijeron, reactives el licenciado, vamos a volverlo a hacerlo, nosotros vamos a estar con ustedes, les dije, al momento que ustedes se desaparezcan, yo ya no continúo, ¿no?, y al contrario, ahora se hizo como una pirámide más grande, cada vez atraen más, atraen más, atraen más, y pues que eso, ¿cómo no va a motivar?, ¿por qué?, porque ellos viven con la gente, y ellos viven lo que la gente esa de millón cincuenta mil personas, este, viven diariamente aquí en Hermosillo, entonces, vamos a dejar los que sigan perdiendo, ¿no?, nosotros, nosotros vamos a hablar a lo nuestro. ¿Qué, qué, qué reglamentos tan, tan rancios, tan retrógrados, ¿no?, que no podamos hablar aquí, este, es, casi, casi nos podemos hablar de, de, de chambritas y de recetas, ¿ok?, ¿qué quieren que hablemos de qué, entonces, este, está cabrón, ¿no?, pero bueno, el, 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 bueno, a ver si a mí me ocurre, el, 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 los, las firmas estas, o sea, ¿qué están haciendo para, para, traen un trabajo, porque, te pregunto esto porque, mira, hay una gran industria en estas, en estas, en estas, cuando vienen, o que quieren, por ejemplo, formar, constituir un partido nuevo, hay varios, ¿no?, siempre, todas las, cada tres años salen algunos, que, que algunas asociaciones que se quieren constituir como, como una asociación política, y, caen en los mismos vicios, pues, de los partidos convencionales, que son, que tienen sus lideresas de barrio, y, y esta, te acarrean gente, cobran por eso, y, y es un pinche carrusel, te dan la firma a ti, pero, pero también el que viene ahí atrás, también queriendo, este, constituir su partido, también se la dan a él, y, y esto, una industria, un negocio, ¿no?, y a todo mundo, este, le venden su firma, y al final de cuentas, cuando van a registrarse, oye, pues, te, te empiezan a, a eliminar firmas, porque, pues, ya hay, ya hay otra firma con otro, otro grupo, en fin. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo, cómo están, este, recabando todas estas firmas? Mira, en nosotros, nosotros ya hemos, este, bueno, antes que nada, tenemos que todos actualizar nuestra, nuestra plataforma, porque la firma es única y exclusivamente a través de, del dispositivo móvil, o sea, a través del teléfono, ya no es una que llenemos una cédula, y que, y que tomemos una foto, y, y, de la credencial, y juntarlo, y que, todas esas cosas, no. Ahora, la gente firma en el, en el mismo teléfono, o sea, exclusivamente, así es la, es la, la recolección de firmas, tenemos que tener un contacto directo con, con cada quien. Pero si necesitan escanear la credencial del lector, o algo así, ¿no? Sí, 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 de hecho, sí. Y no cualquiera la quiere soltar, ¿no? De hecho, ahorita, si, ahora te voy a pedir, ahorita que me des el, 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 tu apoyo, y te, y te voy a, porque acabo de actualizar, de, ah, ¿cómo te diré? No actualizar, de activar mi, 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 ajá, la aplicación en mi teléfono, apenas lo, lo he podido, porque, porque eso es lo, lo, lo complicado, no es llegar a la gente, lo complicado es cómo activar la, la aplicación, porque ya tenemos dos días, y apenas se están activando unas cuantas, o sea, esos son días que nos hemos perdido, pero tenemos para, cuando ya estemos todos bien activos, vamos a alcanzar a hacer el recorrido, porque en varias colonias, con varias gentes, o sea, con las que ya hemos dado el servicio, les hemos prestado el servicio, que han estado muy satisfechos con ello, porque, mira, uno de los, de los servicios que damos es que tenemos un amparo gratuito, para que no te corten el agua, el suministro de agua, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el suministro de agua es un derecho humano, y los derechos humanos no te lo puede cortar ninguna, ninguna autoridad, no te lo puede restringir, solamente el, el, el presidente de la república te lo puede restringir de acuerdo a la constitución. O sea, creo, el, 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 a ver, tú, tú eres el constitucionalista, pero, a ver, así como yo lo tengo entendido, el, te cobran el servicio del agua que, que llega, que, por tu vería, a tu casa, que está ahí, que abres la llave, de la cocina, del baño, de donde tengas, del jardín, pero, si tú no pagas ese servicio, este, entonces, eh, te cortan esa parte, pero te deben de dejar ahí, el, 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 donde está el, ¿cómo se llama el registro? O el, bueno, el medidor. El medidor. Ese te lo dejan, te lo deben de dejar libre. O sea, que, no, no dejarte totalmente, es lo que tengo entendido, ¿no? O sea, en, en sí, no te cobran el líquido, el, en, de manera oficial, pues, o legal, pero, eh, cuando van, no pagas ese servicio que te debe de tener dentro de tu vivienda, el, el, el servicio del agua, te cortan esa parte, o es lo que deberían de hacer, cortarte esa parte, pero dejarte, y que tú, con un balde, vayas y agarres agua, y la verdad, es así, ¿no? Bueno, eh, no, realmente te voy a decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que se tiene que proporcionar 50 litros diarios por persona en cada hogar, para que sean, que son suficientes para que, pues, tú le sueltes al, al, al WC, te bañes, este, laves tu ropa y, y bebas, ¿no? O sea, lo, lo mínimo indispensable, o sea, para, para tu, para la limpieza y, y evitar, y la proliferación de epidemias, ¿no? Bueno, este, eso es una obligación, que a través también de la Organización de las Naciones Unidas, y, pues, que ya lo tenemos en nuestra Constitución, en el artículo cuarto de la Constitución, establece que el, 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 el acceso a un agua potable, este, es, es un derecho humano. Entonces, el, no podía, no deberían de cortarte así como te lo cortan, ni, ni dejártelo, ni cortarte, como dices tú, el intermedio, un tubo intermedio, para que de acá agarras, y, y, y que, y no lo puedas tener hasta en tu casa, no, debería, lo que deberían de hacer es... ¿Y cuánta gente tienes amparada? No, 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 pues, ahorita estamos como aproximadamente, durante este periodo, alcanzamos como unos 600 familias, ¿no? Ok. Y que no están pagando ahorita... Estamos esperando, algunos que van a esperar la resolución, que, porque aparte de eso, el amparo es para, para establecer una, una, una tarifa justa y equitativa, ¿no? ¿Y qué sería una tarifa justa y equitativa? Mira, cuesta 37 pesos que te llegue el agua a tu casa al mes, ese es el verdadero costo, pero te lo están cobrando en 600, ¿no? Sí. Ya, es este, es este, y si no lo pagas, la, la multa y la, y la, y el, es más grande la multa y el recargo que el, que el mismo costo del... O sea, eso es otro, son, son tantos pasitos inconstitucionales que, que han estado trabajando en ese organismo operador que, que bueno, este, nosotros lo, 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 lo peleamos en la vía como servicio social, porque, pues, si te llega un recibo de 5 mil pesos, de ese mil, vas y quieres contratar a un abogado para que tenga un amparo, pues, te dicen, pues, sí, yo te lo hago 30 mil, 40 mil pesos, ¿no? Sí. Eso es, de costo-beneficio. No, no para quien sea, es el, es el amparo, ¿no? No, entonces, nosotros vamos y lo damos, solventamos y la papelería es gratis, o sea, nosotros, nosotros también solventamos, pues, nuestra asociación Valor y Fuerza Hermosillo, este, ellos solventamos así, ese tipo de gastos, a veces damos, aparte, vamos, recibimos donaciones en especie, vamos y las repartimos, ¿no? Porque la gente es muy necesitada, sobre todo, allá en las comunidades rurales, en el poblado Miguel Alemán, caray, o sea, que es un lugar que está completamente olvidado de la autoridad, ¿no? Total. Y si te vas yendo más lejos, más olvidados, pues, no, solamente los, como, los mantienen como si fueran, como un casi casgo de terratenientes, así es como lo traten de tener, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hemos tenido apertura allá con los CERIS, con, con, con KINUM, en bien el alemán, y en esas, y en las, en las, en las colonias necesitadas, ¿no? Ok, hay que haber algunos comentarios, te leo del público, me dice, es el Errarón, me dicen, Buenas tardes, acá para la salida, al sur, es, debe, yo creo que, a ver, al, yo creo que me quiso, eh, decir, se ve flotando la reelección del Toñito, digo esto porque estoy atorado en un bachesote, es, bueno, eh, Alejandro Jaimes, dice, este señor se anunciaba mucho, como que resolvía problemas con el istezón, pero cuando entró el director Acuña Méndez, el pasado director que ya salió, dice, misteriosamente se acabó ese negocio, ¿qué pasó ahí? No, no, yo no lo trabajo como negocio, yo lo, también, lo hago como servicio social, de hecho están los amparos gratuitos para quien lo quiera hacer, y quien quiera que yo se lo haga como, como, como su prestador de servicio, este, les cobro una cuota de 6%, hasta el 10%, dependiendo, y la papelería, nada más. ¿De, de, pero qué tipo de...? De todo lo tipo, el asunto contra la licitación, manejo de todo tipo, este, para que les den, porque la gente a veces se quiere... Sobre la pensión, esto es todo. A veces se quiere jubilar y no lo jubilan hasta dentro de dos años, ¿no? Entonces, ese es el momento, ya ganas, trabajaste 30 años para, para jubilarte, en ese momento deberían empezarte a pagar tu jubilación, o sea, no tienes por qué estar esperando tus prejubilaciones y seguir trabajando, ¿no? O sea, si tú sigues trabajando, deberías recibir tu salario y aparte tu, tu pensión de jubilación, y eso son, son cosas que hago en el amparo, que son muy sencillas. Este, también les pido, o sea, demando los pagos retroactivos, que les quiten el servicio, el cobro extra de servicio médico, que es, es indebido que se los estén cobrando los pensionados. Este, cuando eres activo, sí, este, tienes todo el derecho para eso, pero, miente, cuando ya, sabes, cuando ya eres pensionado, no tienen por qué quitarte ese inconstitucional, es que te están quitando también ese, ese, esa carga. La cuota del... Esa cuota, ajá. Y ahora igual, igual va a ser con el, con el, con el, el ISR, o sea, pues, ya te lo quitaron cuando era, cuando estabas pagando tu cuota, ¿no? Ahora, porque ahora estás recibiendo el beneficio de tu, de tu cuota, es un doble cobro que te están haciendo. Ok. Entonces, y todos los, en todo en general, todos, porque, y ahí sí, yo les digo, hay un cien por ciento de efectividad, ahí no hay margen de error, todos, contra la estación se gana. Sí, de plano. Sí, de plano. Sí. O, o, porque están, eh, de manera inconstitucional. Porque, sí, la ley está bastante retraída y, y porque tratan de, de hacerlo, no sé, yo no sé, conozco la administración interna, pero ellos como que tratan de negar todo, todo, para tratar de no, de no, de no desbaratar o no dejar de, de, de solventar el, el instituto, pues, pues, te dicen no a todo, ¿no? Eh, Mautanga, eh, como cuál servicio y a dónde y a quién, bueno, ya dijo, ¿no? Los, ya nombraste los, 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 los amparos, estos contra agua de hermosillo, eh, defensa también, pro bono, ¿no? Eso, eso es lo que. Sí, 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 inclusive hacemos hasta la papelería en esos casos, ¿no? De los del agua de hermosillo, eh, también con algunos de los del listezón, o sea, es que son varios, eh, como les digo, cuando la gente puede hacer el pago, pues, bueno, pues, se hagan cargo, por lo menos el gasto, el gasto de la papelería, pero cuando no, nosotros lo solventamos, o sea, nuestra profesión nos da para, para poder compartir con la sociedad, bueno. Lo dicen aquí, o sea, que se aprovecha de lo, de los que ayuda para que le den duro, duro, así dicen, la firma, o que la chingada, pues, no tiene lado, pues, que sí. Pues, claro, claro que le voy a pedir la firma, es a voluntad de ellos, pero, pues, son gente a la que ya tienen contacto y que ya conocen, que ya saben la responsabilidad que tenemos, que somos, la forma en que somos responsables, pues, yo creo que es más fácil que ellos nos puedan facilitar la firma. O sea, que sí, vamos a aprovechar a toda esa gente que hemos ayudado para ver que, para proliferar el mensaje que ya hemos dado, ¿no? Dice, Ricardo Esqueda, él fue director de, de Istezón, dice, para eso está el Istezón, para que todos tengan beneficios del instituto. Pues, no sé si, si fue cercado, o sea, a ver, este, pues, complementan nomás el, el, el mensaje, este, Ricardo, bueno, ahí está escribiendo, vamos a ver qué nos, sí, sí. Sí, porque no lo entendí muy bien, no, digo, no sé si, si, no sé, me, me, me huele que fue sarcástico el comentario, ¿no? No, 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 pues, le mando un saludo, buen amigo, si lo conozco bien, ¿no? Sí, al, 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 al buen callejero. Sí, al callejero, sí, como no. Sí, también le enviamos un, un soltipazo, al callejero, dice, a ver, bueno, no, ya. Bueno, algo, algo más que desees agregar. No, pues, nada más eso, pues, pedirles que el apoyo ciudadano, pues, hagamos este cambio, no, bueno, no este cambio, hagamos las cosas diferentes, es lo que, es lo que andamos buscando, hacer las cosas diferentes, no estamos queriendo improvisar, sino que queremos establecer modelos, ya, ya, ya efectivos que ya han funcionado, en todos los, en todos los, todas las ramas, ¿no? En todas las ramas. Hay algunas cosas, no vamos a negar, hay cosas que sí funcionan, entonces, esas no se tienen por qué modificar, ¿no? Entonces, este, al contrario, si se puede, se perfeccionan, o sea, no somos, tampoco los que saben mucho, pero tenemos el horizonte abierto y tenemos una metodología de análisis de las cosas, que creo que es lo que ahorita se ocupa. Entonces, lo que les digo a la gente, pues, ven, vean, o sea, después analicen, denos la oportunidad de poderles plantearles los verdaderos proyectos de una mejor vida en Hermosillo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mejorar, para regresarnos a trabajar en un lugar mejor. Ese no es propiamente porque queramos brincarnos de la presidencia municipal a una secretaría o que queramos de eso. No, nunca hemos ido, siempre podemos, siempre hemos podido y siempre seguiremos pudiendo hacer las cosas por nuestra cuenta. Dice, este, Ricardo Osqueda, dice, por eso no hacen la reforma del Istezón, ¿no? Cubriendo los beneficios de los burócratas, dice, bueno, pues, me gustaría mucho preguntarte, haberte preguntado más, digo, ahorita no se puede, por estas pinches leyesitas mamoncitas que deberían ya hacer una reforma y también, digo, vean en qué brete los meten, sí, sí pueden ir a los medios, pero no pueden decir esto, 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 entonces, qué chingados, entonces, bueno, ojalá que, este, cuando ya obtengas la, bueno, el siguiente paso, que ya puedan hablar, que puedan hacer propuestas, que puedan señalar lo que, lo que está mal según su visión y que quieren darle otra cara, pues ya platicaremos aquí, este, basta, sí, sí, bueno, pero bueno, por lo menos ahí sirve. Reconocimos tu perfil, este, y ahí más o menos cuál es la, la visión que traes, ¿no? Todo, y pues muchas gracias, de verdad que ojalá que pueda la gente a ver, conocer un poquito más, y cómo me gustaría que pudieran conocer tanta la riqueza en el, en el equipo, en la planilla, y en el equipo que nos ayuda, o sea, no soy, realmente, yo los admiro a todos ellos, ¿no? A todo el equipo, son, son personas admirables, este, que tienen cualidades superiores a las mías en muchas otras cosas, cada quien hemos visto que nos desarrollamos en una cosa y y eso es lo que me gusta que estamos pudiendo complementar, ¿no? Muy bien, este, pues muchas gracias, Pepe Isassi Siqueiros, aspirante a la candidatura de la alcaldía de Hermosillo, pues, te invitamos ya entonces cuando ya estés en, en la otra instancia que ya puedas, este, desplayarte ya, ya bien, ¿no? Porque, bueno, este, y ahí a los diputados, en lugar de que andan pensando en otras babosas, este, urge una pinche, urge una reforma electoral donde den más libertades, hombre, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa, un mensaje a nuestros patrocinadores, y regresamos en dos minutos, ya está con nosotros Daniel Rivera, director de Macrodata, que nos viene a hacer un análisis sobre los posibles cambios que se van a dar en el gabinete del gobierno del estado por las renuncias que se van a presentar y para irse de candidatos. Bueno, regresamos en dos minutos, no le cambio.